¡Mario, ayúdame! ¡Oh, no! ¡Princesa! ¡No te preocupes! ¡Desalvame! ¡Oh, Copa Trupa! ¡Toma eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Un Shagai! ¡Ya! ¡Por favor, rescátame! ¡Mario, al rescate! ¡Ven conmigo, princesa! ¡Ya! ¡Llegó tu pesadilla! ¡Oigan! ¡Abra un paso! ¡Tú vienes conmigo! ¡Oh, no! ¡Hasta nunca, perdedor! ¡Déjala ir, Bowser! ¡Atrápame si puedes! ¡Y disfruta tu caminata, Mario! ¡Oh, puedo usar esta tubería! ¡Vine a salvarte, princesa! ¡Vaya! ¡Sabía que debía deshacerme de esa tubería! ¡Mario, estoy aquí! ¡Déjala ir, Bowser! ¡Bien, lo haré! ¿En serio? ¿Dónde está la trampa? ¡No hay trampa! ¡Sólo debes ganar una carrera contra mí! ¿Una carrera? ¡Sí! ¡Le hice unos pequeños ajustes a mi auto y quiero ver qué tan rápido anda ahora! ¡Gana la carrera y ella es libre! ¡Bien! ¡Es un trato! ¡Es Genevieve's Playhouse! ¡Es Genevieve's Playhouse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que Bowser quiere competir! ¡Así que le daremos su carrera en esta asombrosa pista arcoiris de Mario Kart! ¡Es suficientemente ancha para que corran cinco autos al mismo tiempo! ¡Y también tiene algunas sorpresas que pueden cambiar el desenlace de las carreras! La pista trae dos personajes, un Mario en un auto estándar y por primera vez un Rey Boo y tiene dos configuraciones de pista una recta para carreras rápidas y otra con curvas que es la que armaremos hoy Abramos la caja para ver qué contiene ¡Oh, es un poco pesado! ¡Miren todas estas piezas! ¿No es asombroso? ¡Miren esta genial pieza! ¡Va en la línea de la salida! ¡Bien, estoy listo! ¡Hagámoslo! ¡Bien, comenzaremos con el final de la pista! La primera pieza detiene a los autos y la segunda conecta con la pista ¡Juntémosla para crear una sola pieza! ¡Paso uno listo! Ahora ponemos nuestra primera pieza arcoiris ¡Es una de las más cortas! ¡Miren esos colores! ¡Púrpura, azul, verde, amarillo y naranja! ¿Cuál es tu favorito? Aquí tenemos la pieza que representa la meta Tiene estos triángulos que nos indican quién es el ganador de cada carrera Lo sujetamos con estas piezas y listo Esta debe ser la pieza más genial Dependiendo de cuál auto vaya en qué carril aparecen diferentes obstáculos ¡Miren cómo se activa en otro carril! No puedo esperar a ver cómo funciona en una carrera Si alguna vez has jugado Mario Kart, sabes que aparecen bloques misteriosos Ahora juntamos estas piezas y puedes ver cómo se forma una colina para los autos Ahora es el turno de otra pieza arcoiris Y podemos comenzar a armar nuestra primera curva Juntamos estos dos pedazos y hacemos una C Eso será suficiente para recibir a los autos que vienen por la pista Necesitamos agregar algunos soportes para crear la inclinación de la pista Agregamos esta barrera de totes para que los autos no se salgan de la pista al pasar por la curva Esta va aquí Y la segunda la colocamos aquí para poder tener cubierta toda la curva Es fantástico que se protejan los autos así ¡Wow! ¡Miren esta pieza! Es un arcoiris con desniveles Los autos alcanzarán altas velocidades cruzando esto Bien, la pista se ve muy larga Así que es hora de agregar otra curva Primero esta pieza Y luego esta otra que la completa Ahora solo necesitamos dirigirnos a la línea de partida Y no podemos tener la pista en el piso Así que necesitamos añadir altura con este gran soporte Arriba Y lo conectamos aquí Así como en la otra curva necesitaremos una barrera de totes aquí Los conectamos de este lado Y la otra pieza la conectamos aquí Ups, es un poco difícil Bien, ya están listos Esta pieza arcoiris deberá ayudar a conectar toda la pista Esta pieza es plana y supongo que es para darles un inicio fácil a los autos Ahora, construyamos el soporte más alto de la pista Tiene tres piezas armables Ahora está listo para la línea de salida con el lanzador de hongo Se conecta sin problema Ahora juntemos la pista arcoiris con la línea de salida Y agregaremos tres semicírculos a la parte plana de la pista He visto esto en el videojuego de Mario Kart Esta va en el medio Y la tercera y última va aquí ¿Recuerdan la pieza que les mostré al inicio? Es la última pieza para terminar la pista Y aquí está nuestra pista arcoiris de Mario Kart Luce fabulosa y veloz No puedo esperar a ver los autos en ella Así que quieres una carrera, ¿no? ¡Ja! Te haré añicos, Mario ¿Sí? ¿Tú y cuantos más? ¡Pues con todos ellos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡También tengo amigos y no te tenemos miedo! ¡Sí! ¡Así es! ¡Ting-tong! Parece que tenemos dos equipos Los chicos buenos y los chicos malos Así que descubriremos cuál es el equipo más rápido Y cuál es el auto más veloz de todos Cada carrera tendrá cinco competidores Será un punto para el cuarto lugar Dos puntos para el tercer lugar Tres puntos para el segundo lugar Y cinco puntos para el primer lugar Los que queden en primer lugar Competirán entre ellos para ver quién es el más veloz Así que escojamos los cinco autos de la primera carrera De los chicos buenos tenemos a Yoshi en su genial auto ¡Yoshi, Yoshi! Él estará en el primer carril Ahora tenemos a Lucky 2 de los chicos malos en su Cooper amarillo Él estará en el segundo carril Luego tenemos a Luigi en su auto con turbinas Es parte de los chicos buenos y está en el tercer carril Aquí está su enemigo Waluigi Quien correrá en un auto rosa en el cuarto carril Y nuestro último corredor en esta carrera es Mario Bebé Compitiendo en un V-Dash en el quinto carril Bien, estamos listos para la primera carrera ¡Vamos! ¡Vamos! En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! 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 Luigi es el ganador en el carril tres Veamos la repetición Todos están iguales al inicio Pero luego Mario Bebé toma la delantera, mientras Yoshi queda atorado por los obstáculos, haciendo que Luigi llegara en primer lugar. Por llegar en cuarto lugar, le damos un punto a Waluigi y Lucky 2. En tercer lugar tenemos a Yoshi y son dos puntos para los chicos buenos. Mario Bebé le da tres puntos más por llegar en segundo lugar. Y en primer lugar asegurando su posición en la próxima competencia, tenemos a Luigi con cinco puntos. Para la segunda carrera tenemos a Dry Bones en el primer carril corriendo para los chicos malos. En el segundo carril tenemos a Mario en su auto color marrón. Ahora tenemos a Wario compitiendo en su auto amarillo y púrpura en el tercer carril. En el cuarto carril está Yoshi Rojo compitiendo para los chicos buenos en su auto azul, rojo y blanco. Y por último en el quinto carril tenemos a la princesa Daisy en su auto naranja. Y ella compite para los chicos buenos. Parece que los corredores están listos para esta segunda carrera. En sus marcas, listos, ¡fuera! Parece que ganó Yoshi Rojo con un final de fotografía. Daisy tenía la delantera al inicio, pero fue alcanzada por Yoshi. Dry Bones quiso adelantar, pero Yoshi fue más rápido ganándole por poca diferencia. Con un empate en cuarto lugar tenemos a Daisy con un punto y a Wario también con un punto. Mario al quedar en tercer lugar les da dos puntos a los chicos buenos. Por el segundo lugar, Dry Bones les da tres puntos a los chicos malos. Y finalmente Yoshi con su primer lugar le da a los chicos buenos cinco puntos adicionales. Ahora en la tercera carrera tenemos a Toad en su zapato compitiendo para los chicos buenos. ¡Oh, sí, es un zapato! ¡Sí, es genial, Toad! Muy bien, ahora está Koopa Troopa en su auto verde compitiendo para los chicos malos. Estará en el carril dos. Tenemos otro corredor de los chicos malos. Es el Rey Boo en su auto gris en el tercer carril. Esta es su primera aparición, así que veremos cómo le va. Tomando un descanso de la celda de Bowser está la princesa Peach en el cuarto carril. Regresará al terminar la carrera. Ya sabemos, Bowser. Por último, tenemos en el quinto carril a Shy Guy compitiendo para los chicos malos. Pongámoslo en su lugar y que comience la carrera. Estos competidores lucen concentrados. Será una buena carrera. ¡Y aquí va! ¡Wow! ¡Una victoria aplastante por parte del Rey Boo! Al partir la carrera, el Rey Boo luce rápido. Es un momento genial cuando lo supera a Toad. Y Toad queda inhabilitado de la carrera mientras el Rey Boo se lleva la victoria. Por tener el último lugar, Toad no le da ningún punto a su equipo. ¡Oh, rayos! Suerte para la próxima, Toad. En el cuarto lugar tenemos a Koopa Troopa con un punto para su equipo. Mientras que en el tercer lugar tenemos a Shy Guy con dos puntos para los chicos malos. La princesa Peach quedó en segundo lugar dándole a su equipo tres puntos. Y el ganador por parte de los chicos malos es el Rey Boo dándole cinco puntos a su equipo. Ahora la última carrera de esta primera ronda. Tenemos a Bowser en su genial auto rosa. Deberían darme el trofeo de una vez. ¡Ya veremos, Bowser! En el segundo carril tenemos a Diddy Kong en su auto amarillo. No tengo idea de lo que dijo. En el tercer carril tenemos a la veces bueno y a veces malo, pero hoy siendo un chico malo, Donkey Kong. Correrá en su auto amarillo. Sigo sin entender. En el cuarto carril tenemos al Shy Guy azul corriendo para los chicos malos en su auto azul y blanco. Y por último en el quinto carril tenemos a Mario compitiendo para los chicos buenos en su auto azul y rojo. ¡Oh, sí! ¡Es hora de correr! Muy bien, ahora llegó el momento de la última carrera de este round. Conductores en sus marcas. ¡Y fuera! Mario tomó la delantera justo al final. Shy Guy tuvo la delantera al inicio, pero fue adelantado por Mario. Diddy Kong estuvo en la delantera por segundos. Pero Mario acabó con su sueño de ganar y se llevó el primer lugar. En el último lugar y sin ningún punto tenemos a Bowser. ¡Esto es un error! No es un error, vimos la grabación. En cuarto lugar, dándole un punto a su equipo, tenemos a Donkey Kong. Diddy Kong creía tener la delantera, pero quedó en tercer lugar con dos puntos. Shy Guy azul quedó en segundo lugar dándole tres puntos a su equipo. Y en primer lugar, con cinco puntos para su equipo, tenemos al plomero favorito de todos, ¡Mario! Esto quiere decir que con 28 puntos los chicos buenos son los ganadores. Ahora, solo necesitamos los cuatro ganadores para saber cuál es el auto más veloz de todos. Esos son Luigi, Yoshi Rojo, Mario y el Rey Boo. ¡Y yo! Oye, tú no ganaste la carrera. Eso no importa, haré trampa. Bien, si puedes hacer trampa, yo puedo competir con mi auto más veloz. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Ya verás, aliento de pasta! Bien, pongamos en posición a los cuatro ganadores y al tramposo. Mario, Luigi, Yoshi Rojo, el Rey Boo y el malvado, verde y tramposo Bowser. Esta carrera lo decide todo. El ganador es el corredor más veloz. Corredores en sus marcas, listos, ¡fuera! ¿Qué fue eso? ¡Oh, sí, gané! Esperen un segundo. Bowser golpeó a Mario con un caparazón verde. Eso no fue una victoria, Bowser, fue trampa. Necesitamos correr de nuevo sin trampas. ¡Oh, vamos! Bien, es momento del segundo intento. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Y ganó Luigi! Veámoslo de nuevo. Bowser tiene la delantera, pero los demás lo alcanzan rápido. Parece que Yoshi va a ganar, pero finalmente es Luigi quien obtiene el primer lugar. Pobre Mario no pudo llegar, pero está feliz porque su hermano Luigi ganó. ¡Debemos correr de nuevo! Lo siento, Bowser, fue suficiente trampa por un día. Bien, Bowser, tuvimos la carrera que querías. Ahora libera a la princesa. ¡Ja! ¿Me creíste? ¡Bombi, trae mi power-up! ¡Mamma mía! ¡Toma esto, vendedor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, también puedo hacerlo! ¡Bow, trae mi power-up! ¡Ya voy, Mario! ¡Aquí tienes! ¡Soy yo, Mario! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Sí, Mario gana! ¡Ahora vamos! ¡Hora de rescatar a la princesa! ¡Aquí vamos! ¡Sí, soy libre! ¡Me alegra haberte ayudado! ¡Mario, veo algo diferente en ti! ¡Wow, Mario! ¡Había escuchado sobre el gran hermano! ¡Pero esto es ridículo! ¡No te preocupes! ¡Regresaré a la normalidad en un rato! ¡Pero mientras tanto, no se acerquen! ¡No quiero aplastar a nadie! ¡Mario! ¡Ah!